Nosotros la gente de Kronos nuevamente Pues bienvenidos, vamos a empezar presentándonos de derecha a izquierda Jessica Omar Alejandro Noe Martín Ricardo Aldo César Y Y Beto Fíjate, Aldo es el director de la escuela, Aldo, está perrón lo que estamos viendo que es el miniset que Que hicieron en plastilina aquí atrás Está bruto ¿Quién lo hizo aquí atrás con el dibujo de Joya? Está E.T., está Darth Vader, está Superman Ahí estás tú también, Juan Ahí estoy yo con Superman Y nos están comentando que les faltan todavía algunos detallitos y que ya después no lo van a traer ya terminado Pero es un trabajo bastante elaborado y bastante difícil No me puedes ser más flaquito Oye, no, no te quiero, no te quiero Oye, ¿quién lo hizo? Dinos quién lo hizo, Aldo, venga Lo hizo Beto, bueno, de hecho lo hicieron Beto, sus alumnos, un servidor Estamos trabajando ahorita en Cronos en hacer todo lo que forma parte de Velado Está perrón, ¿eh? ¿Y cómo cuánto tiempo se tardaron en hacer todo? Porque traía hasta el público y todo, ¿no? Pues empezamos hace tres días ¿Tres días, Beto? ¿Sí? ¿Tres días? Y aproximadamente colaboramos con el instructor y el alumno Está padrísimo Padrísimo Perrón, ¿eh? Perrón Ahorita me estaban platicando que va a haber un concurso, ¿de qué se va a tratar, más o menos? El concurso de cómics y tira cómica es el segundo que hacemos desde Velados Causa Joven, Comic House, nosotros de Cronos Y es bastante importante, este ya se libera a nivel nacional Lo que se pueden ganar es hasta un Playstation dibujando Y es por tres causas muy sencillas Por la ecología, por la protección de ecología Prevención de adicciones y prevención de la violencia O sea, hay tres, hay tres, este, temas, ¿no? Sí Y, espérame, por ejemplo, este dibujo que me lo mandó el Gen Conocido como el loco ahí entre el, entre el barrio chino De hecho, aquí anda Este dibujo está perrón, que es, que es precisamente de Desvelados ¿En qué categoría entraría? Eh, de acuerdo a la temática, podría ser, este, prevención de la violencia, ¿no? A ver Sí ¡Anda, pequeño gusano! Sí, podría ser ¿Y cuáles son las bases para, para este concurso? Para este concurso solamente tienen que presentar sus trabajos en formato de doble carta En tintados, un original y dos copias en el centro de acopio Causa Joven ¿Dónde es? Desde ahorita Eh, Causa Joven está en Padremier, número 481 Oriente Es el nuevo, el, el nuevo local que tienen Este, de hecho, la, la publicidad ya, ya se va a encontrar por la ciudad ¿Y cuáles son los teléfonos? Los teléfonos a donde pueden pedir informes en este momento es el 345-1328 de Cronos Tenemos correo de voz, así que cualquier duda que la dejen las 24 horas del día Oye, pues está muy padre los trabajos, pero por ejemplo, hablando más o menos yo creo que de los instructores ¿Qué, pues, qué edad tienen más o menos o qué requisitos hay para poder estar como instructor en Cronos o como alumno? Esa es una sorpresota De hecho, los instructores en Cronos somos un lugar muy, muy abierto Un servidor empezó como, como instructor con otros dos Y ahorita Beto se nos integró como instructor de modelado en plastilina Y en esta ocasión estoy muy contento de presentarles a Ricardo, a Richie Su hermano ya es instructor de dibujo desde hace unos seis meses Y Richie es nuestro instructor más joven, tiene 13 años de edad Y él se va a encargar de los niños Todavía no te dejan entrar ni al mix Y ya es instructor en plastilina Oye, ¿está perrón ese Batman? ¿Te lo aventaste tú? Sí, yo me aventé ¿Y qué está haciendo? Porque no lo alcanzo a ver de aquí de frente Bueno, pues está como que... ¿Se está tapando el logotipo de Batman o qué onda? No, es que supuestamente está enterrado en piedras y no puede salir Ah, ok ¿Qué es de la película? No, 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 no Ah, nomás está enterrado en piedras Es tu imaginación Sí Está muy bien Súper bien Oye, muchísimas felicidades, eh Gracias Oye, pero por lo que estoy viendo en Cronos no nada más hacen figuras de plastilina Esto, pues, ¿qué materiales? ¿Qué material utilizaste? Bueno, estos son modelos a escala o micro escala como se le denomina en Estados Unidos Es de un juego de mesa, son de metal, aleación y plástico Se consiguen en varias tiendas en Estados Unidos, inclusive también ya aquí en Monterrey Pues está muy padre porque hay cositas y que detallitos, inclusive en la, pues, ¿qué podría decirse? Maqueta que hicieron, o sí Maqueta que hicieron los monitos, que si los ojos saltados, que si los dibujitos Entonces es un trabajo muy difícil Yo, por ejemplo, yo me quiero meter a Cronos Yo quiero aprender a hacer este tipo de figuras, de dibujos ¿A qué teléfonos tengo que llamar otra vez para aquel que se le peló anotar el teléfono? Perfecto, es el 345-1328 Lo pueden marcar las 24 horas del día Vamos a responder todos los mensajes o todas las dudas que tengan con usted Ya está, dime rapidísimo otra vez ¿Cuándo es la fecha de límite para este gran concurso? La fecha de límite es hasta el 1 de junio Se extendió hasta el 1 de junio de este año 99 Y la premiación se lleva a cabo aquí en Desvelados el día 18 de junio Perfecto, así que todavía tienen chances Así que rápido, comuníquense a Cronos O igual si a ti, por ejemplo, al Gen allá atrás que le gusta dibujar Te avientas un dibujo y ahí, olvídate, hay muy buenos premios Así que comunícate por favor a Cronos y a los centros de copio Este, puede ser dibujo así, feo, no, nada No, no, está muy padre No, estoy jugando, estoy jugando No, 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 está muy padre O puede ser figura de plastilina así Ay, puede ser figura de plastilina así medio Este, ¿verdad Beto? Sí ¿Verdad? Entonces sí Para que se inscriban y digo, qué mejor, es mejor canalizar tu energía a cosas positivas, ¿no? Que estar en la calle, ya sabes, ¿no? Entonces mejor dibujando, plastilina De verdad Sobre todo Dime Aldo, ¿qué más? Este, nada más un favor Tenemos una de nuestras alumnas Fue intervenida quirúrgicamente este domingo La operaron de un tumor en el estómago Entonces queremos decirle desde aquí Que la queremos mucho, que la extrañamos Y que ya se reponga para estar con nosotros El tumor de ocho meses ya ha venido No, no es cierto No, no te creas, estoy jugando Alejandra Sánchez Lechuga Te queremos mucho, por favor, regresa con nosotros Claudia, pues recupérate pronto Estoy jugando, Claudia, ¿eh? Estoy jugando, Claudia Así juega Juan Ramón, ¿eh? Bueno, pues señores Un besote Un besote que te alivies muy pronto ¿Algo más que quieran agregar? Véngalo Pues nada más, por favor Muchas gracias Anímense muchachos Toda la juventud neoleonesa Tiene mucho empuje Por favor entren a los concursos En la revista Liras Pueden encontrar ya algo De la información de los concursos Y este Tenemos de hecho participación de Cronos en ella Por favor Este, busquen los canales Porque estamos Estamos tratando de abrir espacios para los jóvenes Muchas gracias Definitivo Bueno, señores Como saben Nosotros hemos apoyado el rock regiomontano También estamos apoyando el movimiento de cómic mexicano De cómic regiomontano Igual que el modelador Que hay gente muy talentosa Hay que seguirlo haciendo Por favor Valoren lo regio Hay que valorar lo nuestro Ahí se los encargo, por favor Para que se metan a este concurso Y recordándote que mañana es la machaca regia Ahorita voy a platicar un poquito más Porque la machaca Es mañana domingo 31 Se abren las puertas a las 12 Van a tocar 13 grupazos Y va a estar muy padre Así que bien pendientes Gracias gente de Cronos Señores Vamos a ver a Madonna Ray of Light Y ahorita regresamos Estás viendo Desvelante